Siempre sin olvidar que existe una investigación, que existe una necesidad de innovación y que tenemos que ir más allá para dar soluciones a problemas actuales que van surgiendo día a día. Por ello me ha tocado dar esta charla que está centrada más en esa investigación e innovación de la reparación y rehabilitación en construcción. Cuando hablamos de investigación, bueno, pues uno de los criterios que se utilizan para evaluar el interés que una cierta temática tiene en estos aspectos de investigación e innovación es el recurrir a lo que llamamos la Web of Science. Ahí podemos ver el número de publicaciones en relación a la temática que se hace año a año y otro parámetro sería el número de citas. Esto simplemente os lo pongo para tratar de llamaros la atención del interés creciente que ha surgido en los últimos años en torno a la rehabilitación en construcción. Estas publicaciones nos las podemos encontrar en revistas de muy distintos campos, desde campos más generales como el de los materiales, más enfocada a los materiales de construcción o la tecnología de la construcción, a campos algo más específicos como la ingeniería civil, arquitectura o patrimonio e incluso entrando ya en revistas de otros ámbitos como son las revistas enfocadas a la energía o al medio ambiente. A lo largo de la charla trataré de daros algunas pinceladas que os lleven a ver que efectivamente en el campo de la construcción se está investigando en áreas que son, podríamos llamar, fronteras del conocimiento y estamos interrelacionando con múltiples ámbitos como el de la energía, el medio ambiente, la nanotecnología. Tradicionalmente, en España, la rehabilitación se hace en base a la normativa existente para ello, que es la UNE en 1504, en la que se definen los productos y sistemas para la reparación y protección de estructuras de hormigón. En su parte 9, se definen cuáles son los principios generales que se consideran para el uso de productos y sistemas de reparación. En esta parte 9 de la norma UNE, lo que nos encontramos, por un lado, es la definición de las fases de un proyecto típico de reparación, desde la búsqueda de la información relativa a la estructura, pasando por el proceso de evaluación de esta información que lleva una buena estrategia de gestión, se diseñan los trabajos de reparación, se realizan los trabajos de reparación y se aceptan. Todo esto lo explicarán a lo largo de la jornada, largo y tendido, y con mucho más detalle y mucho mejor. En la norma, a su vez, se definen cuáles son los principios que se consideran como criterios para llegar a la necesidad de definir una protección y una reparación de una estructura de hormigón que esté sufriendo o que pueda sufrir daños de deterioros. Se incluye incluso una selección de productos o métodos que sean más apropiados para dar respuesta a estos principios, a estos criterios de reparación. Dentro de estos principios podemos encontrarnos desde que queremos proteger contra una penetración de agresivo, queremos controlar la humedad, queremos restaurar el hormigón, daños con la corrosión de las armaduras, recuperar pasividad, incrementar resistividad. Existen múltiples criterios que nos van a llevar a una necesidad para plantear un proyecto de reparación. Si lo vemos de una manera general, lo que nos damos cuenta es que la mayor parte de estos criterios están basados fundamentalmente en preocupaciones relacionadas con la integridad estructural, con la seguridad o con la durabilidad. Sin embargo, hoy en día en el mundo de construcción, como en casi todos los ámbitos industriales, lo que se realiza es un desarrollo dentro de un análisis de ciclo de vida. No solo se contempla la estructura como tal, sino que se contempla todo su ciclo de vida, desde que se extraen los recursos o las materias primas, pasando por su construcción y uso, hasta que hay que hacer proyectos de demolición e incluso contemplar el reciclaje de estas materias primas. Aquí lo que trato de decir es que el mantenimiento y la reparación se encuentran dentro de este análisis de ciclo de vida del edificio. Esto lo que conlleva es la incorporación de criterios que hasta hace unos años no teníamos tan en cuenta y que hoy en día no podemos olvidar, que son como criterios de sostenibilidad o eficiencia energética. Estos criterios hay que tenerlos en cuenta también en reparación o rehabilitación, llevando a mejoras de propiedades, no solo en cuanto a la integridad estructural, a la durabilidad o la seguridad, sino también en cuanto a eficiencia energética, habitabilidad, etc. En estos 20 minutos no voy a poder hablar de todo lo que hay en reparación y rehabilitación en la construcción, de modo que trataré de dar breves pinceladas sobre algunas particularidades que a mí me parecen realmente interesantes, que se encuentran en estadios, que ya han demostrado que son soluciones prometedoras, muchas de ellas están llegando incluso a la innovación. Entonces, eso es lo que voy a tratar de plantear a lo largo del resto de la charla. Decir que la tendencia actual obviamente es incorporar la investigación y la innovación en el campo de la construcción y particularmente en el campo de la rehabilitación. En este sentido se están llevando a cabo de manera muy acelerada y se está avanzando mucho en los desarrollos en la tecnología de la construcción gracias a la interrelación con otras disciplinas como la nanotecnología, la ingeniería energética, los materiales avanzados, la ingeniería ambiental. Todo esto nos permite obtener una visión multidisciplinar del tema que nos va a llevar a plantear rehabilitaciones sostenibles, buscando no solo la recuperación de las prestaciones de la estructura de servicio, sino además tratando de aportar nuevas propiedades a estas estructuras en servicio. De manera general podríamos decir que una rehabilitación sostenible busca garantizar obviamente la vida útil del edificio rehabilitado, pero teniendo en cuenta el mantenimiento y el uso del mismo con criterios de eficiencia energética y buscando no solo mejorar el comportamiento energético, sino además asegurar su habitabilidad. En este sentido, lo que trataré es demostraros soluciones que se proponen hoy en día en investigación que darían respuesta a estas preocupaciones, a estos criterios que se incluyen como más novedosos dentro de la rehabilitación sostenible. Veréis que me centro fundamentalmente en desarrollos en el campo de los materiales de construcción simplemente porque me siento más cómoda porque es mi ámbito de trabajo, pero también en la tecnología de la construcción y en la implementación se está avanzando muchísimo. Hablando de eficiencia energética de un edificio, las políticas actuales lo que plantean es que los nuevos edificios deben diseñarse con criterios buscando el consumo de energía cero o minimizando este consumo de energía. Pero también habla de los criterios que hay que tener en cuenta en la rehabilitación de los edificios, que siempre tiene que estar orientada por estos criterios energéticos, buscando la reducción del consumo energético. En ese sentido, nos encontramos que cuando tenemos una estructura, un edificio, en contacto con el ambiente, con su entorno, está sometido a importantes cargas térmicas y mecanismos de transferencia de calor, tanto en el interior como en su interacción con el exterior. De este modo, lo que observamos es que la envolvente va a jugar un papel fundamental para el comportamiento del edificio en relación con su entorno y va a ser muy importante el mejorar esta envolvente térmicamente para garantizar o para llegar a alcanzar esa eficiencia energética. Entre las múltiples posibilidades con las que nos encontramos, yo aquí he buscado destacar la incorporación de los materiales de cambio de fase. Los materiales de cambio de fase son unas partículas sólidas que se incluyen en los materiales de construcción, se añaden a distintos materiales de construcción que van desde el yeso, la cerámica, el hormigón, materiales cementosos y lo que se basan es en una propiedad de la partícula, de manera que esta partícula sólida es capaz de cambiar de fase cuando recibe calor, almacena este calor y se funde y en el momento en que la temperatura cambia y baja, lo que hace es desprender el calor y volver a pasar al estado sólido. De este modo, lo que obtenemos es una atenuación de la transmisión del calor, un cambio del tiempo de pico en el consumo energético y la reducción de esta carga de pico energético. En definitiva, lo que obtenemos es una reducción de la demanda energética del edificio en cuanto a frío-calor, así como de las fluctuaciones de temperatura en el interior. Aquí, bueno, pues, la charla va de investigación y he tratado de poneros parte de la investigación. Aquí lo que vemos es una microscopía en la que se ven los materiales de cambio de fase que han sido añadidos a un hormigón en el que se han adicionado. Dentro de la literatura nos encontramos que existen multitud de materiales de cambio de fase, con distinta naturaleza, orgánicos, inorgánicos, con distinto tamaño, con distintos rangos de temperaturas de fusión, aunque es importante destacar que en el mundo de la construcción se utilizan fundamentalmente materiales de cambio de fase, cuya temperatura de fusión oscila entre 20 y 60 grados centígrados. En esta otra imagen encontramos otro tipo de materiales de cambio de fase. Estos ya no son de tamaño nanométrico, son como unas bolsas en las que se almacena el material y este material se incorpora en un panel que puede ser incorporado directamente en el edificio que queramos mejorar su eficiencia energética. En el caso de la rehabilitación de edificios, los PCM se contemplan en distintas situaciones, fundamentalmente en el interior de los edificios, bien integrados dentro de los materiales acabados, bien integrados dentro de materiales aislantes que se pongan para mejorar más esa eficiencia térmica o esa inercia térmica del edificio, o incluso pueden ir formando parte de un elemento adicional que sea constituido por esos elementos de cambio de fase, como veíamos en la diapositiva anterior. A la hora de estudiar su eficacia, generalmente lo que nos encontramos en la investigación es que se suelen evaluar las horas adicionales de confort térmico que se alcanzan sin una adición de consumo energético para dar ni frío ni calor. Lo que vemos, aquí en esta imagen simplemente trato de marcar que la eficacia de los materiales de cambio de fase depende, entre otras múltiples factores, del sitio en el que estemos poniéndolo en obra. Hablábamos de rehabilitación sostenible y hablábamos de incorporación de nuevas propiedades. Podemos darle nuevas propiedades a un edificio que no las tenía. En este sentido, en este caso, destaco el caso de la adición de nanopartículas de titanio por su actividad catalítica. Estas nanopartículas de titanio son capaces de generar radicales libres, muy oxidantes, muy reactivos, que reaccionan con la materia orgánica, con las partículas contaminantes, permitiéndonos descontaminar, autolimpiar, quitar las algas de una superficie. Estas superficies son hidrófobas, de manera que el agua resbala y se limpian fácilmente. Hoy en día ya existen múltiples elementos constructivos que podemos encontrar a nivel de mercado que se aplican sobre infraestructuras urbanas, como son los sprays fotocatalíticos para pavimentación, losas fotocatalíticas, revestimiento de fachadas con materiales cerámicos, con mortero fotocatalítico, impermeabilización de cubiertas, pinturas en polvo… Todos estos elementos constructivos dan lugar al concepto que se conoce como isla fotovoltaica. Se trata de, en definitiva, es como un proyecto en el que se plantea que si se pusieran todos estos elementos constructivos en un mismo barrio dentro de una ciudad, se conseguiría una enorme mejora de la sostenibilidad y eficiencia energética de las ciudades. En el caso de nueva construcción, estos materiales que contienen titanio ya se están aplicando para autolimpieza de fachada. Aquí vemos distintos edificios singulares que llevan ese revestimiento con el… O sea, esos materiales fabricados a base de cementos con teodos para la autolimpieza de la fachada. Sin embargo, en el caso de los edificios existentes, lo que nos encontramos es que el mecanismo de degradación, ya está ahí el ingreso de agua, ha podido dar lugar a distintos daños, como puede ser el descontchamiento, fisuras, el ensuciamiento de la superficie, presencia de algas. Y en este sentido, destacar que la nanotecnología ha permitido el desarrollo de nanomateriales que tienen propiedades de autolimpieza, descontaminación del aire o antibacterianos que se pueden aplicar sobre estos edificios ya existentes y que van a aportar esas nuevas funcionalidades de autolimpieza o descontaminación. Aquí simplemente mostrar un ejemplo sacado de la literatura en el que plantean la rehabilitación de edificios a partir de un tratamiento de la fachada exterior con emulsiones hidrófobas que van teniendo nanopartículas. Ya existen esas emulsiones hidrófobas basadas de bases silano, siloxano, seguramente Ramón nos hablará luego de ellas. Entonces, se trata de incorporarle distintas nanopartículas con una capacidad fotocatalítica que van a dar lugar a esa capacidad de autolimpieza, de descontaminación, de evitar que crezcan las algas. Aquí simplemente mostrar algunos resultados de cómo efectivamente estas emulsiones son hidrófobas, disminuyen la mojabilidad de la superficie y cómo se ha visto en distintas investigaciones que la aplicación de estos tratamientos superficiales llevan a considerables mejoras en cuanto al crecimiento de algas sobre la superficie o a la reducción de la suciedad superficial. Y finalmente, hablar un poco de que la rehabilitación en ningún momento tiene que olvidar que hay que garantizar la vida útil del edificio rehabilitado. En la actualidad lo que se tiende es hacia el desarrollo de métodos de reparación no invasivos basados en la eliminación del agresivo. Aquí cito uno de ellos, que son los métodos electroquímicos de reparación, fundamentalmente porque nosotros nos dedicamos a ello y es un ámbito que conocemos. Estos métodos electroquímicos de reparación no se puede decir que son novedosos, pero no son nuevos. Ya se han contemplado su aplicación dentro de la UNE 1504, en su parte 9, tienen su propia normalización, pero en la actualidad lo que estamos buscando en investigación, en innovación, es desarrollar mejoras dentro de estos tratamientos que permitan mejorar su eficacia y que a partir de tratamientos superficiales se puedan aportar nuevas funcionalidades, no solo la rehabilitación, la extracción de ese agente agresivo, sino además la incorporación, por ejemplo, de un inhibidor de corrosión que pueda penetrar a través de los poros, que alcance la armadura y que allí pueda favorecer la pasivación de la misma. Incluso nos planteamos la incorporación de nanopartículas que penetrarían nuevamente a través de los poros del hormigón, interaccionarían con los mismos y podrían dar lugar bien a recuperación de prestaciones por consolidación del material, por ejemplo, haciendo un sellado o bien a la funcionalización superficial de la superficie. Así pues, existen desarrollos, existen patentes, existen situaciones en las que ya no estamos hablando solo de una investigación, ya estamos acercándonos al desarrollo, a la innovación, en cuanto a la incorporación de nanopartículas cateónicas. Existe una patente americana que contempla el transporte, bajo la acción de un campo eléctrico de nanopartículas de nanosílice recubiertas con nanoalúmina para mejorar el comportamiento de una extracción electroquímica de cloruros. Nosotros mismos, en nuestro grupo, tenemos una patente que plantea el movimiento por migración bajo campo eléctrico de inhibidores de corrosión aniónicos, simultáneo a un método de reparación electroquímica, como puede ser la extracción de cloruros o la extracción o la realcalinización electroquímica. Y en nuestro caso, hemos intentado ir un poco más allá y hemos aplicado esta misma metodología patentada para el transporte de nanopartículas aniónicas, como es la nanosílice coloidal, que hoy en día es una de las más utilizadas para dar esas prestaciones de consolidación al material o incluso para el sellado de fisuras, para recubrimientos de nanocápsulas. Así, bueno, solo simplemente mostraros brevemente algunos de nuestros resultados con este transporte por migración de las nanopartículas de nanosílice. Hemos hecho un tratamiento sobre unos morteros y lo que vemos es que efectivamente existe una penetración de las nanopartículas hacia el interior de la matriz cementante y vemos que esta matriz se ve consolidada y densificada por el transporte de la nanopartícula. Esto nos lo confirman técnicas de análisis instrumental, como puede ser la porosimetría de mercurio, que nos dice que efectivamente hemos llegado a una reducción de los poros, fundamentalmente de los poros capilares, que son los que están más implicados en el transporte agresivo. Al aplicar la microscopía electrónica, lo que nos ha permitido ver es algo muy interesante y es que la nanosílice no solo penetra, no solo se va a depositar rellenando esos poros, sino que además parece tener una cierta reactividad con la matriz y es capaz de incorporarse en los productos de la matriz rellenándola, pero dando lugar a geles muy similares o con composición distinta, pero que tienen calcio-silicio del mismo modo que el gel CSH de la matriz cementante. También hemos hecho unas primeras pruebas preliminares para evaluar la eficacia del sellado ante la penetración del agresivo, en este caso muestra la migración del ión cloruro y vemos que efectivamente tras un tiempo del tratamiento, cuando se produce toda esta interacción de la nanosílice con nuestra matriz cementante, lo que observamos es una disminución de este coeficiente de difusión de cloruros. Y finalmente, para terminar, unos breves comentarios sobre otra tendencia hoy en día muy en alza, muy actual, que es la de los materiales autosanables para aumentar la vida útil de un edificio. En este caso, lo interesante es que la reparación se considera desde el diseño. Estamos contemplando que vamos a tener que rehabilitar nuestro edificio y en ese sentido ya estamos añadiendo medidas desde el inicio para que el edificio se autorepare, se autosane, self-healing se dice. En este punto, podemos diferenciar entre dos tipos de autosanado, como es el intrínseco propio del material, las matrices cementantes tienen una cierta capacidad self-healing, o podemos aportar nuevos materiales que favorezcan esta capacidad de autosanado. En este sentido, por un lado, podemos añadir, o sea, añaden cápsulas, microcápsulas, nanocápsulas, en las que el agente sanante, viene una bacteria, viene un agente químico, está incorporado dentro de una cápsula, generalmente polimérica, que va a ser capaz de responder ante la fisuración del material, se abre y libera el material autosanante que va a ser capaz de reparar y de rellenar esta fisura. Aquí podemos ver una imagen de cómo se produce la fisura y cómo la fisura, con el tiempo, se va rellenando de esos productos, bueno, en este caso son bacterias capaces de producir carbonato cálcico, y entonces, bueno, pues se va rellenando del carbonato cálcico producido por esas bacterias. Otra forma de plantear el self-healing dentro de estos materiales de construcción sería lo que se llama como movimiento vascular, es incorporar un material que sea muy poroso dentro de la matriz cementante y lo que hacemos es inyectar el material sanante a través del material poroso, el material sanante va a ir distribuyéndose por los poros capilares del mismo, va a alcanzar la fisura y va a ir rellenando la fisura, como vemos aquí en la imagen. Y bueno, pues más o menos esto es lo que quería transmitiros y muchas gracias por vuestra atención.